Hola a todos y bienvenidos a mi Wild Through 100% de Cuphead, en este caso no 100%, 300%, donde voy a estar completando Cuphead, todos los jefes, todos los run and guns y todos los mausoleos sin recibir daño, con la mejor puntuación posible, etc. Si queréis saber exactamente todas las cosas que voy a realizar durante estos episodios, tan solo tenéis que mirar en la descripción, pero principalmente para que me entendáis, es un run no damage para completar entero el juego y sus DLCs. Bien, este es el segundo episodio y en este segundo episodio lo primero que voy a hacer va a ser venir por aquí y hablar con esta amiguita, que dice ¡Fuera de aquí, espíritus! ¡Ay, espera, que sois reales! Estaba a punto de golpearos con un movimiento de parada, así es como se acaba con los fantasmas, ¿sabéis? Solo un idiota le dispararía algo que no está aquí, y hablando de no estar aquí, ¿os importaría alargaros, muchachos? ¡Me estáis espantando a los peces! Bien, básicamente esto nos lo cuenta porque vamos a comenzar uno de los tres tipos de fases que tiene este juego. En el episodio anterior os enseñé dos de ellas, que eran el combate contra jefes, que es en lo que se basa este juego, el run and gun o disparar y correr, que es otro tipo de fase en la cual es más plataformas y movernos del punto A al punto B, y luego está este tercer tipo, que es el mausoleo. En el mausoleo lo que hacemos es evitar que una vasija sea consumida por fantasmas. Ahí estáis viendo la vasija como pide ayuda. Y básicamente vamos saltando encima, para evitar que los fantasmas la posean. ¡Suscríbete al canal! Y así concluye el primero de los mausoleos. ¡Cielos! ¡No sé cómo agradeceros que me hayáis salvado! ¡Vaya modales que tengo! ¡Ni siquiera me he presentado! Me conocen como el Káliz Legendario, encantada de conoceros. Estaba buscando magia cuando me vi atrapada por estos fantasmas. Y hablando de magia, aceptad este regalo, os será útil. Hay otros mausoleos por aquí en Isla Tintero, aunque a saber dónde estarán. Y con esto lo que desbloqueamos es una super habilidad, ¿vale? O en este caso, sea más simplemente un super. ¡Madre mía! ¿No es bueno olvidarse de que las superartes mágicas deben equiparse en el menú para poder usarlas? Bien. Os voy a explicar exactamente qué son los supers. Como ya habéis visto en los otros combates, en el anterior episodio, cuando vamos haciendo daño a un jefe, van cargando unas cartas abajo. Nosotros podemos gastar una carta para realizar un ataque especial, ¿no? Pero si esperamos, en lugar de usar las cartas y dejamos que se carguen las seis que hay, podremos realizar un super. Cada super tiene sus capacidades. Hay supers que te hacen inmortal, otras que hacen mucho daño, otras que hacen daño en un solo punto, etc. Esta es la superarte 1. Dice, haz de energía, derramas un ataque devastador por la cabeza. Horizontal, tierra o aire. ¿Veis? Entonces solo funciona en dirección horizontal. Vale, pues lo voy a equipar. Y con esto, pues podremos utilizar el super más adelante. De todas formas, esto de aquí no vamos a hablar con él porque no os daría acceso al DLC. Así que por el momento este NPC no lo vamos a tocar. Aparte de eso, a lo largo de este Wallthrough, pues también vais a ver distintas cosas, como por ejemplo, lugares ocultos en los que hay NPCs o monedas. Por eso es importante que siempre os remitáis a los capítulos y a la descripción de este vídeo y de cada uno de ellos donde os pongo con unos timers y con unos capítulos donde voy recogiendo cada cosa y en qué momento. Vamos a enfrentarnos al primer boss de hoy que se llama Gel, La y Tinoso porque son como tres fases. Y dice Gel, La y Tinoso, entrita en el légamo. Y lo vamos a jugar, como siempre, en la dificultad experto. ¡Gracias! 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 ES Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no hagáis daño, la P os la van a dar. Bien, pues con esta fase realizada vamos a hablar con este amiguito de aquí. Dice, ¿qué estáis mirando? ¿Mi filo mellado? ¡Ja! Es una secuela de haber estado peleando contra los deudores del casino. Ahora tendré que ahorrar para repararme la cabeza. Vale, este chico, este NPC también fue contratado por el demonio para cobrar deudas. ¡Ayudadme! Estoy diciendo que a alguien le pare los pies a ese rey de dados. Ahora que hemos hablado con este pequeñín, vamos a irnos de vuelta a la tienda. Que por cierto, se llama el Emporio de la Corteza porque es un cerdo el tendero. Supongo que habréis pillado el chiste, ¿no? Corteza de cerdo, Emporio de Corteza. Lo que me voy a llevar en este caso es esto de aquí. Rodeo. No, este de aquí, Globero. Dice, alcance medio e inflige un daño elevado, aunque con cadencia de tiro baja. Ahora mismo no le vamos a dar salida, no le vamos a dar uso, pero más adelante se lo daremos. Bien, pues ahora que hemos comprado, vamos a irnos a por el primero de los jefes de un estilo de fase que se va a popularizar bastante a lo largo del juego, que son las fases aéreas. Pero antes vamos a hablar con este. Dice, ¿qué? ¿Queréis volar en un avión igual que yo? ¡Ja! No entréis en una cabina hasta que os estudiéis esos planos. Bueno, estos planos básicamente lo que nos enseñan es a funcionar con el avión. Es un tutorial, ¿vale? Con el R1 podemos disparar, con el círculo podemos atacar con el ataque especial. Con el X podemos, bueno, en este caso con el de salto normal, podemos hacer una parada, un parry como el de siempre, con los proyectiles que son rosas. Y con el L1 lo que hacemos es mantener pulsado para reducir el tamaño y aumentar la velocidad. Y lo único que hace es como reducir el tamaño de tus balas, con lo cual asumo que de alguna manera pues también recibes, o sea, haces menos daño, ¿vale? Estáis viendo, no es que hagas menos daño, sino que tienes menos rango, ¿ves? Así es esto, y este es el ataque especial. Vale, pues vamos allá. En este caso, como ya os digo, es solo un tutorial. Con esto comienzan las nuevas fases de vuelo. Y vamos a enfrentarnos a Hilda Berg en Dirigible Temible. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Por el momento este ha sido el boss que más me ha llevado, más me ha costado, a lo largo de más o menos en torno a una hora aproximadamente, aunque yo suelo hacerlo por descansos, pero más o menos una hora me ha llevado. Muy divertido, me gusta mucho el estilo visual de este juego, es que me enamora. Bien, vamos a otro entonces, ahora que ya hemos completado este. Hemos completado esto también de aquí, hemos hablado con este amiguito de aquí, vamos a hacer en este caso este de aquí. Realmente iba a usar una estrategia con el globero, pero no va a funcionar tan bien y prefiero reservarla para más adelante, así que voy a seguir usando la expansión, el disparo de expansión y la guisanteadora. Por lo demás, como estáis viendo, la bomba de humo, el super que hemos conseguido al principio y ya está. El boss se llama Flor y Pondio, en furia floral, y lo vamos a jugar en experto. Here's a real high-class weapon. Here goes. ¡Gracias! 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 Tienes el contrato del alma de Flor y Pondio. Bien, para dar por finalizado el episodio de hoy, si os fijáis, cuando hablamos con este chiquitín de aquí, que dice, eh chicos, gracias por poner un poco de orden por aquí. Puede que ahora consiga el dinero necesario para repararme la cabeza. Hablando de lo cual, debería volver el trabajo. Hay que aprovechar mientras se pueda. Bien, si os fijáis, justamente al lado de él, hay una moneda. Si pasamos por encima, automáticamente la recogeremos. En cada mapa hay monedas escondidas, aparte de las monedas que conseguimos. En el Run and Gun, por ejemplo. Pero en esta isla, porque hay tres islas en principio, esta isla está completa. Al cien por cien, ¿vale? Hemos derrotado a todos los jefes sacándonos la S. Hemos completado todos los Run and Guns, que son dos en modo pacífico. Hemos encontrado las monedas. Y hemos también completado la fase de... El mausoleo, que es este de aquí abajo. También con la puntuación perfecta y sin recibir daño. Entonces, con esto voy a dar por completado el episodio de hoy, que es el episodio número dos. Como siempre, todas las monedas y todos los puntos de interés están con timers en la descripción y con capítulos a lo largo del episodio. Y en la descripción también encontraréis información interesante de cómo se llaman los bosses o de alguna cosa que a mí me haya parecido interesante y se me haya olvidado mencionar. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy y nos vemos en el siguiente. Un saludo. ¡Gracias!